Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ves que está tirando Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura, adelante y para un lado Oh, linda vajerita, si te gustan los caballos, si quieres montar yo te invito a genotearlo Mueve la cintura sin salirte de la silla, y cojeta deja que te agarre la cintura Linda vaquerita yo sé que quieres tomar Yo te cuidaré, te llevaré hasta el cielo Súbete ya en él, no digas nada arriba Porque ya después quieras hacerlo todo el día Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves que estás tirando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura, adelante y para un lado ¡Echo limpio! Linda vaquerita, quieres sentir emociones Ponte tu sombrero, yo te espero esta noche Yo te recomiendo, no le digas a tu mami Porque tú después vas a tener algún reproche Linda vaquerita, si te gustan los caballos Si quieres contar, yo te invito a financiarte Mueve la cintura sin salirte de la silla